Ya no la vamos a dejar ir de Altagracia, es un signo de Córdoba. Quiero que le demos un fuerte aplauso a una de mis compañeras de escenario, Coqui Ramírez, bienvenida Coqui. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Altagracia. Amigo querido, siempre tan elegante. Muchas gracias. Con esas rositas que te... Ay, los chicos me silban, me chiflan, ¿cómo se dice? Escuchame una cosa, ¿quién te viste, por Dios? La gente de Divo Trajes, le agradezco, de Avenida Fuerza Aérea 2170. Estás mucho, mirá que linda dopla. ¿Cómo nos ven así para los festivales? Ese modelo es de Anita, ¿no? Modelo de Anita, mi madre. Muy bien. A ver, una vuelta y un suspiro. A ver, otra vueltita, Coqui. Cumplí 40 pirulos, bastante bien. Está muy bien. Querida Coqui, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, querido compañero. Buenas noches, querida gente. Bueno, esto dice así. España, tierra de mar y río, de fríos vientos y cálidas brisas, de montañas y playas, tierra de arraigadas costumbres y tradiciones, donde los caminos y muros están llenos de historia. En el sur, la verde Andalucía, sede de diversas culturas como gitanos, moros, musulmanes y bereberes. Cuna del flamenco, expresión plena de un pueblo. En esta oportunidad, compartimos del corazón de Andalucía, el canto y el baile de la Córdoba mora y cristiana. De la ciudad de Altagracia, Antonia, expresiones flamencas, presenta Aires del Sur, dirección Mónica Reina. Fuerte ese aplauso para recibir a España, por favor.